Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos una vez más en el grandioso Raji Beauty Hoy vamos a estar viendo lo que trae la nueva actualización de Raji Beauty, sería 1.85 creo Vamos a customizarnos el Raven, ya que tengo mucho que no lo hago igual que este, pero este va a ser en otro video A ver, lo que pusieron gente, uy 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 uy, miren esto loco, que bacano, que bacano Por Dios, vamos a customizarlo de una vez y pusieron también, si no me equivoco No estoy, estaba, pusieron también, es esto, perdón, esto, de los colores del nitro, cosa que está chulísima loco Esto está chulísimo y pusieron también, pues este y sólo eso, sigamos a customizarlo Primero color, vamos a poner un color ahí, bonitísimo nada vamos a poner un color a ver que le pongo que pega con el ramen creo que pega un negro este entonces vamos por la por estas cosas voy a dejar este este a ver hay más hay más hay más hay más así así no creo tan feo con su cosita original amarillo verde muy verde que bonito y azul por dios cuánto colores rojo no en este azul que me encanta voy a ponerse azul el azul esté a su lado el azul de cielo le puse este a ver esto 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 que le pongamos vamos a poner este tipo tipo araña no araña sería de spiderman no sería de spiderman no combinaría mucho pero no es no 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 100% así que se le voy a poner azul muy gente está muy chulo loco está muy chulo está muy chulo la verdad o esto esto es como un tipo águila tipo guilón no me gusta la arañita nada el dragoncito este también me gusta pero el dragón le voy a poner el dragón por ahora así que si el dragón el dragón aquí adelante a ver que le podemos poner aquí te digo que le podríamos poner algo araña la arañita está se lo voy a dejar se lo voy a dejar se lo voy a dejar la arañita a ver aquí aquí no le pongamos nada entonces aquí a ver que podemos poner aquí el color me tiraría y con el azul un amarillo no así nada así no así no creo a ver cuál le pongo le pongo bestia le voy a poner este le voy a poner arriba esto es mejor eso mejor eso es mejor pero así mejor me me encanta entonces pasaríamos por lo que viene siendo las llantas color que a ver color azul o color negro a ver a ver las dos llantas color negro color azul verdad así ven y después paso y le doy o gente o mágica gente esto es un monstruo en que esto es un monstruo gente así lo dejo así lo dejo o le pintaría las llantas azules a ver 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 podríamos ponerle a la de atrás azules o las dos es que queda bonito como quiera como quiera que era bonito o sea era completa verdad hay me tengo que decidir a ver así gente o azul a ver yo lo voy a poner así por el momento y ahí estaría a ver nada mal eh a ver cuánto si así si ahí se va a quedar 585 oh my cat bueno gente aquí ya estamos 585 vamos allá ya tenemos el carrito ya tenemos el carrito loco que va calidad del coche que va calidad del coche por dios que monstruo es este si quieres que vea una carrera con este coche deja tu like, comenta, suscríbete y nos vemos en el próximo video chao